Bueno, este también es de Italia, esto, esta parte de acá y estas son de estudiantes mexicanos. La diferencia que hubo entre los estudiantes de México y los estudiantes de Italia es que la maestra que dirigió el proyecto, la consigna fue que no tenían que confeccionar mucho, tenían que trabajar sobre la geometría del textil. Por eso se ven como partes más articuladas, dobles, triángulos, estos pliegues, que fue un tapete y solo lo cortó la chica para hacer un chaleco. Y lo que le sobró de acá lo usó para hacer el top del vestido. O sea, ellos usaron mucho la geometría. ¿Me capite? Ah, espera, no, espera. Le capite porque parlo español lo he estudiado en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ah, sí. No, entonces, los artes, entonces, los artes, entonces, los estudiantes de los estudiantes mexicanos, los maestros le han pedido más respetando el diseño de las cosas, entonces, si son más los triángulos, ellos han respetado las cosas, mientras los estudiantes italianos tuvieron la posibilidad de que los sartes se les confezionaron. Entonces, hay más variedad, hay más variedad, hay más variedad en la colección Dandy Couture. ¿Por qué se llama Dandy Couture? Ah, porque la figura del Dandy que nace con estas corrientes artísticas era un hombre extravagante que le gustaba resaltar de los demás, siempre usando textiles tradicionales confeccionados para él, ¿no? Que mandaba hacer él para sí mismo, era extravagante. El Dandy es una figura de un personaje que resalta la mayoría y, como iban a trabajar con textiles tradicionales hechos a mano, los profesores decidieron que fuera sobre la figura del Dandy, que ese fuera el concepto del proyecto. Y entonces, así, pues, la diferencia, les retomo, con los estudiantes de México fue que tenían que trabajar sobre la geometría del textil y ellos confeccionaron sus prendas. Y en Italia, ellos solo diseñaron, y si ven, hay más confección en sus piezas, pero a ellos les contrataron sartes. ¡Mario! Saludos!